Ven bailalo, ay ven bailalo, reposalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, reposalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Bailame morena, ese es un salvaje Vete el licoraje, y no te me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla espana Sabiamos con los tigueres y las dominicanas Y hace tiempo que tengo ganas A jugarme con estas ganas, tu mamá buena Y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartil De Rolimpín morena hasta la fin Porque vinimos a paricial y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tu te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco cuando tu te pegas mami Es que me vuelves loco cuando tu me besas a mi Es que me vuelves loco Vámonale morena revolucarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna Nena me tiene un escuadero y sin idea Hasta que salga el sol baile vos sin pena Vámonale morena revolucarme en la arena Hagamos el amor bajo la luna Nena me tiene un escuadero y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven, báilalo, que contigo yo me sumo Báilalo, dos, ti, ti, sin rumbo Báilalo, pasando conmigo en los babos Como si harás fue a vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailemos más de abajo, man Báilalo, ran, ran, ran Y gózalo, ven, báilalo Ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo por ella Pasando conmigo es que me voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, gózalo, ay, ven, gózalo Que la rumba está buena y contigo por ella Pasando conmigo es que me voy yo Lulitoons, Mr. G, Chris y Ángel Para los latinos, para los latinos Para la república dominicana Y toda mi latinoamericana Tú sabes, los MVP, los MVP Que la rumba está genial y contigo por ella Antes de pie, me voy yo Yo te aceroco ça, el ángelal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!